¿Qué es la investigación? ¿Qué es la investigación? Fomentar la investigación tiene que tener en cuenta que se tiene que mover entre un respeto a los valores éticos y el fomento a la investigación. Y parecen aspectos que son totalmente contrarios, que son antagónicos. Pero no siempre se debería de percibir de ese modo, teniendo en cuenta que para hacer una buena investigación es imprescindible que los pacientes que participan voluntariamente en la investigación tengan una percepción de seguridad. De que no son, como a veces nos han dicho pacientes en el hospital, que no son conejillos de India. Oiga, yo no quiero ser conejillo de India, que sé que esto es peligroso. Esa percepción de seguridad, que está muy bien reglamentado, hace que los pacientes se puedan animar a participar directamente o mediante sus datos o su muestra. El investigador se tiene que sentir seguro, tiene que tener un marco claro, tiene que tener claro lo que se puede hacer y lo que no. Lo que no puede ser es que de alguna manera se inhiba ante un proyecto que puede considerarse interesante simplemente porque no sabe si vaya que me meta en algún lío, porque no tengo claro hasta dónde puedo llegar. Y en eso tengo la experiencia personal, que en un tiempo en que me dedicaba al trasplante de islotes pancreáticos para tratar la diabetes tipo 1, uno de los problemas que había era la masa de islotes pancreáticos que se necesitaban para poner un solo paciente y no se podían obtener suficientes islotes de un solo donante. Entonces, una de las investigaciones que teníamos activas era en animales, era investigar con islotes, con células beta de animales, de ratones, de ratas. Cuando intentamos trasladarlo al ser humano, personalmente peregriné por los hospitales de Madrid, por el Hospital de la Paz, Puerta de Hierro, 12 de octubre, en aquel tiempo trabajaba yo en el Hospital Clínico de San Carlos, y no logré obtener restos de aborto, de tal manera que pudiese obtener páncreas fetales, con el fin de comprobar si esa multiplicación de las células beta podría ser viable y podría realmente dar lugar a una masa suficiente como para plantearse en el futuro un trasplante en pacientes diabéticos tipo 1. El motivo que me daban era que no estaba claro si se podía o no. O sea, no estaba, retrospectivamente, no estaba prohibido el uso de ese material, pero tampoco había una laguna legal y, ante esa duda, pues nadie quería arriesgarse a donar ese tipo de muestras que podían ser sensibles. Digo, la importancia, por eso tengo muy grabado la importancia de que haya un marco jurídico seguro y de que sea claro hasta dónde se puede llegar y a partir de cuál, no sé dónde está la línea roja. Y luego, la gran importancia de preservar, que he comentado al principio y que comentaré al final, la gran importancia de preservar la credibilidad mutua entre la comunidad científica. No puede ser que cada vez nos fiemos menos de lo que hemos publicado en la revista de prestigio. No puede ser que nos fiemos relativamente de lo que nos cuentan compañeros. La credibilidad mutua entre los profesionales es fundamental y también entre la sociedad, porque fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que la investigación fundamental en casi todos los países, y sobre todo en España, está financiada con dinero público. Y la sociedad es la que decide, la que vota a los políticos. Los políticos ponen o no en sus programas la financiación de la investigación o la prioridad de la investigación dependiendo de la percepción social que hay. Si la investigación se percibe como algo no seguro, como algo no útil, como algo muy…, como un gueto, de lo que hay que desconfiar, de luego ningún político va a molestarse en poner en su programa el financiar la I más D o se va a molestar en que me van a criticar porque recorto de I más D. Entonces, el preservar la credibilidad entre la sociedad es algo, en mi opinión, tremendamente importante. Básicamente, esa credibilidad de cara al público se puede establecer en el campo de la bioética dirigida a la investigación, se puede establecer a muchos niveles. Gran parte de las cosas que voy a decir se han comentado ya, simplemente por clasificarlas brevemente, brevemente, pues a nivel internacional, pues hay una serie de convenios y guías. A nivel nacional, pues estaría fundamentalmente la legislación. A nivel de centros, sociedades, corporaciones, colegios, pues estarían los códigos de buenas prácticas o los códigos teontológicos en el caso de la asistencia. A nivel de proyecto o de caso concreto, pues estarían los comités de ética de investigación o los comités asistenciales en el caso de la asistencia. Serían un poco los niveles de regulación de la investigación o, en algún caso, de la práctica clínica. A nivel internacional, ya hemos comentado, se ha comentado, pues la existencia de documentos internacionales. La mayoría son recomendaciones, no son vinculantes. Algunos son ya vinculantes porque se transponen a los países miembros, a los que los ratifican. Quería destacar fundamentalmente dos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco y el protocolo adicional al convenio de Oviedo que ratificó España. Ambos, curiosamente, en el 2005, pero también ambos marcan un hito en los documentos bioéticos porque reconocen explícitamente que para su progreso la sociedad necesita hacer investigación en seres humanos y utilizar material biológico procedente de los mismos. Esto genera un conflicto con también lo que se ha comentado, que viene repitiéndose en la Declaración de Helsinki, que el interés y el bienestar de un ser humano concreto debe prevalecer sobre el mero interés de la sociedad o de la ciencia. Ya veíamos que era la sociedad la que tenía interés en hacer investigación con seres humanos, sobre todo cuando también se reconocen estos documentos que en la investigación en seres humanos no existe nunca riesgo cero. Es decir, aquí se establece una paradoja, en los propios documentos existe esta paradoja. Hace falta hacer investigación para la sociedad, pero el interés del ser humano prevalece sobre el interés de la sociedad y a cambio se tiene que arriesgar. ¿Cómo se resolvió en el 2005 esta paradoja? Pues explícitamente la necesidad de valorar caso por caso el balance entre riesgo y beneficio potencial. ¿Quién lo hace esto? Los comités, los comités de ética de investigación. De aquí la importancia que han obtenido los últimos años los comités de ética de investigación de los que ya se ha hablado. A nivel nacional se ha comentado la legislación, fundamentalmente, brevemente, la ley orgánica, que regula la protección de los datos, sobre todo los datos especialmente sensibles, como los datos de salud. La ley de medicamentos, de ensayos críticos con medicamentos, el Real Decreto, que regula los ensayos críticos con medicamentos y productos sanitarios. Y el resto de investigaciones, que había una cierta laguna hasta el año 2007, apareció la ley de investigación biomédica y los dos reales decretos de Comisión de Garantía y el Real Decreto de Biobanco, que la desarrollan, que llenó esa laguna. En ella se establecen como disposiciones generales la libertad de investigación y producción científica, pero vuelve a repetir lo de la Declaración de Helsinki, prevalece el interés, la salud y el bienestar del sujeto concreto, igual que dice la última edición de la Declaración de Helsinki, lo dice por pasiva, nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses de la persona, este interés de la ciencia. A nivel de centro, corporación, sociedad, consejo, lo que la autorregulación ética se establece generalmente y fundamentalmente a través de los códigos de buenas prácticas. Estos códigos son conjuntos de reglas, recomendaciones y compromisos que se aplican al personal científico, pero también incluso para el propio centro o incluso hacia arriba, se elevan al objeto de favorecer la calidad de la investigación y prevenir posibles problemas de integridad. Esto trasladado a la práctica asistencial, pues serían los códigos deontológicos. Igual que, no hay que confundir códigos deontológicos con la deontología, igual que los códigos éticos no son iguales que la ética. O sea, la ética tiene principios que no están desarrollados en códigos, igual que la deontología, como ya se hablará posteriormente, tiene principios que no necesariamente están descritos en los códigos, pero viene a ser el paralelismo, viene a ser bastante exacto por lo demás. Se trata de recomendaciones complementarias que no sustituyen, obviamente, a las leyes vigentes. Pueden abordar aspectos éticos específicos y, generalmente, reúnen y ratifican reglas no escritas, pero que tienen una tradición dentro de la comunidad científica. Pueden establecerse también como normas dentro de la institución, como normas de obligado cumplimiento, pero su fortaleza radica sobre todo en que se ha llegado a un consenso. Son puntos de referencia libremente adoptados que, como tal, tienen esa fuerza, que es el haber…, todo el mundo ha participado y está de acuerdo en la gestación de estos códigos. Por último, a nivel de caso concreto, pues, la resolución de posibles problemas éticos que se presenten, pues, en el caso de la investigación serían los comités de ética de investigación. En el caso de la asistencia, en los hospitalarios, los comités de ética asistenciales. Posiblemente, a otros niveles asistenciales, pues, intervienen los colegios profesionales, corporaciones de ortológica, etcétera. Ya se ha comentado que la declaración de Helsinki establece la necesidad en todas las versiones, esta es la última, la necesidad de que el protocolo de investigación sea evaluado por un comité de ética a la investigación. Además, dice que el comité debe ser transparente, debe ser independiente de todo el mundo, del investigador, del patrocinador, de cualquier influencia indebida, y, además, debe ser debidamente cualificado. Algo, desgraciadamente, de lo que estamos un poco lejos en la situación actual, por falta, precisamente, de suficientes personas con interés específico en la bioética. Se ha comentado la necesidad que establece también la ley de investigación biomédica de que todos los proyectos que traten con seres humanos, sus datos o sus muestras, a veces se olvida lo de los datos y las muestras. Siempre cualquier proyecto de investigación que involucre historiales clínicos, historiales existenciales, está trabajando, al final, con datos de carácter personal, especialmente protegidos, con datos de salud. Tiene que pasar por un comité de ética a la investigación, y esto se olvida a veces. Las funciones de los comités de ética a la investigación, ya he comentado que están cobrando una gran importancia y no se limitan a autorizar o a emitir un informe favorable sobre el proyecto, sino que cada vez se les da mayor importancia y mayor papel en el curso de la investigación, pero, fundamentalmente, su función básica es la que se ha comentado de emitir un dictamen, una garantía pública de que ese proyecto no viola de manera inaceptable los principios éticos. La evaluación del riesgo que se hace, la evaluación del riesgo-beneficio, que es la esencia del dictamen del comité, hay que tener en cuenta que el riesgo no siempre es un riesgo físico, que es el que primero pensamos, sino que el riesgo puede ser psicológico, puede ser legal, puede ser social, la estigmatización en el caso de ciertas enfermedades, puede ser económico, puede ser en el caso de disminución de oportunidades para el mercado laboral, por ejemplo, o simplemente la ruptura de confidencialidad. El balance que hace el comité de ética riesgo-beneficio tiene que ser, obviamente, tiene que ser un riesgo-beneficio favorable, pero, fijaros en la última línea, nunca los riesgos deben ser excesivos. Es decir, no vale, está claro, que el posible beneficio de la investigación, si es un alto beneficio, se puede asumir un poco más de riesgo, pero hay un límite. No el proyecto, supuestamente, que resuelva todos los problemas de la humanidad, en opinión del investigador, justificaría nunca un riesgo excesivo. En la ley de investigación biomédica le concede una importancia tremenda a las muestras de investigación. Entonces, tanto en el título 2 como en el título 5, en conjunto, se regula todo el trayecto de las muestras humanas, desde la donación, la obtención, pasando por el almacenamiento y la utilización. En esta ley se establece, se define en la muestra biológica, la importancia que se le concede es como vehículo de datos genéticos del sujeto fuente. Es decir, es muestra biológica en tanto y en cuanto es susceptible de conservarse y que albergue información sobre dotación genética. Cabe la posibilidad de sustancias procedentes o de fluidos o de tejidos procedentes de seres humanos que no sean muestras biológicas, en el sentido de la ley de investigación biomédica. Por ejemplo, un suero filtrado que no tenga nada de información genética porque no tenga células ya, o una orina filtrada o un cartílago descelularizado o un hueso descelularizado, etc. Es decir, lo que le confiere el carácter de muestra es la posibilidad de obtenerse datos genéticos. Y la importancia es porque esos datos genéticos podrían ser mantenidos incluso tras la muerte, podrían tener efectos para la familia biológica, incluida la descendencia. Fundamentalmente, esos efectos, ¿en qué sentido serían? Pues estigmatización, dificultad de acceder a puestos de trabajo por una tara genética que pudiese descubrirse ahí, o incluso que no pudiese acceder a seguro de vida, etc., por un descubrimiento ocasional en el curso de la investigación. Pero posiblemente haya otros riesgos que no nos podemos imaginar aún y que puedan suceder en el futuro, puesto que las muestras se supone que tienen una finalidad de almacenamiento a largo plazo. Dentro de los principios de la bioética, el que se vería afectado, el que se pondría en riesgo en el caso de la investigación con muestra biológica, sería el principio de autonomía, que básicamente es la capacidad de decidir sobre el destino de nuestros datos, de nuestras muestras, de las partes de nuestro cuerpo, de nuestro destino. Los principios rectores de la ley de investigación biomédica para esto son el consentimiento informado, la protección, la confidencialidad, la protección de datos de carácter personal y el concepto de donante como titular de la muestra. Este concepto, si no es jurídico, titular, sí que es claro el pensar en el donante que es el dueño de la muestra, independientemente de que la muestra esté almacenada en un biobanco o de que esté almacenada en una colección, la muestra nunca es del investigador, la muestra sigue siendo siempre del sujeto fuente, siempre. Se establece en la ley de investigación biomédica, de alguna manera para aliviar las dificultades que plantea el principio, el ejercicio, el principio de autonomía por parte del sujeto fuente de cara a la flexibilidad que necesita el investigador para trabajar con las muestras, se plantea el concepto de biobanco y se plantea no como un edificio, como una estructura, sino como un régimen de manejo de muestras para investigación. Todo lo relativo a biobanco se desarrolla en el Real Decreto del 2011 y es importante que se regula el circuito, no solamente por parte del paciente, que tiene que establecer el consentimiento informado para almacenamiento en biobanco o bien para una investigación directa, sino el trasiego de muestras entre centros de investigación, biobancos o centros ejecutores de la investigación, también se establece que tiene que venir regulado mediante convenios o acuerdos de cesión, los MTA, Materials Transfer Agreement, los acuerdos de cesión de muestras. Se establece una organización bastante exhaustiva para los biobancos en el sentido de que se necesita que haya un responsable y un director científico, responsable del fichero de datos, pero fijaros que establece la necesidad de ser dos comités de expertos, uno científico y otro de ética, ambos externos. O sea, un biobanco necesita dos comités externos a la estructura del biobanco, uno de ética y otro científico. ¿Por qué se le ponen tantas inconvenientes, tanta carga legal a un biobanco? Hay que elegir si se quiere respetar el principio de autonomía, de alguna manera, en manos de quién va a estar ese principio, en manos del sujeto fuente, que es donde está naturalmente, en manos del investigador, que le supone al investigador una carga excesiva, el tener que preocuparse continuamente sobre todos estos aspectos, o bien se establece un interface, que sería el biobanco, que asume todas las responsabilidades, se convierte en un garante de cara al sujeto fuente, de tal manera que la muestra, se puede decir que estaría más segura, entre comillas, en el biobanco que en el propio sujeto fuente, porque el biobanco son profesionales y tiene un comité asesor. Y, de cara al investigador, el investigador lo único que se tiene que preocupar es que obtiene la muestra del biobanco, ni se preocupa de consentimiento, y solamente se preocupa de hacer lo que puede hacer según el documento que le ha dado el biobanco que puede hacer con la muestra. De cara a los comités de ética, no tiene el investigador ningún problema, porque le dice al comité de ética, oiga, yo voy a utilizar muestras de este biobanco y este biobanco está autorizado y está publicado en el registro, con lo cual, estas muestras son legales, entre comillas. Este enfoque es relativamente novedoso dentro de la legislación europea y establece tres niveles. El nivel de biobanco, que es un nivel flexible, porque todo el peso regulatorio se ha puesto sobre la institución. Un nivel de colección, que es muy restrictivo, como ahora veremos, porque el peso recae sobre el investigador responsable de la colección. Y un nivel de proyecto concreto, que simplemente es totalmente restrictivo, porque solamente es para ese proyecto. El nivel de biobanco, existe la posibilidad de un consentimiento amplio, no un consentimiento en blanco, que sería inaceptable desde el punto de vista ético, porque se considera que nadie puede prever lo que en el futuro se puede hacer con una muestra. Un paciente no le puede decir a un investigador, oiga, tome mi muestra y haga con ella lo que quiera, cuando quiera. Eso no es aceptable. Porque ni el paciente ni el investigador pueden prever lo que se puede hacer con la muestra dentro de unos años. Y, de hecho, se sabe que ahora cualquier célula se puede convertir en una IPS, que es una célula embrionaria-like, y se puede, con ella, fabricar gametos. Es decir, el sujeto que ahora da su muestra de manera inconsciente puede tener descendencia no deseada dentro de 100 años y, digamos, autopartenogénica, incluso partenogénica, o puede tener un clon dentro de 100 años que la legislación se relaje y, a lo mejor, no le apetece. Habrá gente que le dé igual, pero, a lo mejor, si es consciente de ello, no le apetece y quiere ejercitar su principio de autonomía, su derecho de autonomía en este momento. Por eso, el consentimiento del biobanco no es un consentimiento en blanco, es un consentimiento amplio, porque el traducido a palabras llanas es «Oiga, tome usted mi muestra para depositarla en un biobanco legal, en un biobanco autorizado, y las cesiones a tercero tendrán que pasar por un comité científico y un comité de ética, que velarán porque la utilización de mi muestra esté más o menos acorde con mis percepciones y preferencias actuales». Esta es la filosofía de los biobancos. Las colecciones, como se quedan en manos de un investigador responsable, tienen un consentimiento restringido. Si se exceden a terceros, hace falta un reconsentimiento de los sujetos fuentes, es decir, se basan en la confianza que ha depositado un paciente en un médico. Esa confianza es en ese médico o en ese investigador, no en otro. No puede traficar con ellas, no puede excederla a terceros, sin que él participe de alguna manera en velar por el mantenimiento de ese vínculo de confianza. Y, además, las colecciones tienen que registrarse en el Registro Nacional del Biobanco con el fin de tener una garantía de transparencia, de que existen esas condiciones, de que nos están cambiando de nombre según convenga en cada momento. Sin embargo, las muestras para proyectos concretos no presentan demasiado problema porque tienen una vocación temporal, se deben destruir cuando acabe el proyecto y, si se pretende almacenarla o darle un nuevo uso, hará falta un nuevo consentimiento, depositarla en una colección o bien en el régimen de colección o en el régimen de biobanco y, obviamente, transparentarse en el Registro Nacional del Biobanco. Este enfoque, que parece complejo, pues ha sido muy bien aceptado a nivel de la Unión Europea y, de hecho, se publicó en el 2012 y el Consejo Europa está replanteándose la redacción de la recomendación de 2006 sobre almacenamiento de uso de muestras humanas y me honro de participar como coordinador del grupo de trabajo porque, precisamente, parece que la legislación española es la más acorde con la que se quiere adoptar a nivel europeo, con el enfoque que se quiere en cuanto a gobernanza de biobanco, en cuanto a depositar el peso de la regulación en una institución similar a biobanco. Y quería acabar con este artículo en el que se hace, desde 2013, en el que se hace un estudio multimodal sobre las percepciones de los europeos de acuerdo a que usen sus muestras, depositar sus muestras en biobancos, en donar. Y, fijaros, qué interesante que concluye, básicamente, que la innovación con éxito debe de conllevar, inevitablemente, la confianza del público. Aquellos que dudan en participar en biobancos tienen menor confianza en los actores y tienen más miedos sobre la privacidad de sus datos y sobre la seguridad. Y la única manera de allanar estas dificultades es construir credibilidad y transparencia. Y, al final, yo creo que es el mensaje fundamental hacia dónde caminamos. En general, hay excepciones, pero, en general, la población no es demasiado celosa de su autonomía, demasiado desconfiada. Lo único que busca es transparencia y saber hasta dónde se puede confiar una vez que da la muestra a una institución, a un investigador, hasta dónde se quiera saber. No le importa arriesgarse un poco más, en general, pero saber hasta dónde se arriesga. Y esto es todo. Gracias por su atención. Yo me voy a salir un poco del tema que estabais ahora hablando, porque se han descubierto células madre en la pulpa dental y al extraer piezas dentales. Entonces, yo quería saber cómo se regula y un poco qué se puede conseguir, porque creo que esto sirve para regenerar huesos. No sé si incluso se podría conseguir implantes propios, ya de tus propias células madre, para que sea todo totalmente compatible. No sé bien cómo está regulado y qué es lo que se puede conseguir. Yo quizá pueda contestar a la parte de la regulación. Hasta los límites terapéuticos, ya posiblemente los que trabajáis en ese tema los sepáis hasta dónde se puede llegar, lo que está siendo efectivo y lo que no. Bueno, en cuanto a regulación, las células madre, hay que distinguir las células madre de origen embrionario, las que son parecidas a las embrionarias, que son las IPS, y luego las adultas. Las adultas son las mesenquimales, que se pueden encontrar en la grasa, en la médula ósea, circulando por la sangre o en la pulpa dental, por ejemplo. La verdad es que conforme se estudian cada vez más tejidos, se ve que hay células madre prácticamente todos los tejidos que son capaces de tener algún tipo de reparación, regeneración. E incluso ya se apunta a que incluso células adultas, en un momento determinado de estrés, pueden adquirir características de células madre, lo cual es útil para empezar los procesos de cicatrización. Entonces, las células madre adultas no tienen ninguna regulación especial. O sea, no tienen ningún requisito diferente a cualquier otro tipo de estudio clínico con pacientes. Quizá el único, la única matiz que podrían tener es en caso de que se hiciese, desde el punto de vista masivo, se sometiesen a procesos de centrifugación, purificación, criopreservación, etcétera, podrían entrar en lo que se conoce como normativa de productos de terapia avanzada. Que eso sí que está regulado por la Agencia del Medicamento, porque pasarían a tener una categoría similar a ese medicamento. Pero mientras se utilicen a nivel de paciente para paciente, en la misma clínica, en el mismo hospital, sin unas manipulaciones demasiado esotéricas, no están sometidos. No, pero me parece que se refiere a otra cosa. Es que ya hay una empresa, y hay una segunda que está en camino, que obtiene células no solamente de pulpa de dientes de leche, sino también de muelas del juicio. Esas células se les somete a tal y se les lleva a un banco. Y entonces, en ese banco, que no hay en España, porque en España no está autorizado, lo tienes que llevar a un banco de algún país, lo tienes que llevar a un banco de algún país, lo tienes que llevar a Suiza o a Inglaterra, y ahí tienes que guardar las células para si un día las necesitas. Son personas que ya somos mayores, que nuestro cordón umbilical no te quedó, y entonces queremos tener nuestras propias células madres, por si mañana las necesito para un trasplante, porque tengo una leucemia, un infomo, y eso es la situación. Pero entonces, que no está regulada en España, entonces lo estamos haciendo por un procedimiento que es extraer las muelas y mandarlas a que nos lo hagan a Inglaterra. Si son tus células y se utilizan con una indicación, con una indicación, si fuese otra persona sería otro problema, porque ahí incluiría la Comisión Nacional de Transplante, etcétera. Si son tus células y se utilizan para ti mismo, sí que aquí hay que distinguir dos circunstancias, una que sea investigación y otra que sea asistencia. ¿Quién dice cuándo hay investigación y cuándo hay asistencia? Pues es un problema, porque el médico que decide que esa asistencia tendría que tener detrás una cierta garantía de cara a un juez, por ejemplo. Oiga, mire, ¿cómo usted en ese...? Supongamos que hay un problema, pues que esas células que se ponen, por ejemplo, un problema que sí ha pasado con células madre, que se convierten en células tumorales y aparece un tumor. Ya se han publicado casos del niño egipcio que se fue a no sé dónde y tenía dos tumores cerebrales, que además de dos pacientes diferentes, de las veces que le habían puesto células por una esclerosis múltiple, etcétera. Entonces, si esas células dieran, por ejemplo, un tumor, pues a lo mejor el caso cabría en un juez y el juez preguntaría probablemente al... ¿por qué colocó este tipo de células sin ningún tipo de supervisión? No, porque yo consideré que eran... No puedo decir porque me las vendieron, obviamente, porque también te pueden vender droga. Yo consideré que era, dentro de la Lex Artis, era mi criterio de que era la intervención adecuada para este paciente y tal. Y le podría preguntar ¿y qué base tiene usted? Pues a lo mejor habría que... Lo esperable sería que de cara... Supongo que habría un forense, un médico forense ahí detrás que le diría al juez que tendría que aportar algún trabajo científico algo que avale la suposición de que eso es una terapia aceptada. Y ahí supongo que iría un poco el terreno de ambiguo porque creo que definido no está nada. No sé si vosotros tenéis más. No, aquí es que la fase es previa, no es cuando vas a utilizar el destino que le vas a dar las células. Es exactamente igual que un niño nazi se utilizan las células del cordón para tener una reserva de células para si el día de mañana lo necesita. En este caso es aprovechar las células de la pulpa para tener una reserva en el banco de células de no sé dónde y entonces si el día de mañana ojalá no pero necesito hacerme un trasplante de médula pues entonces se utilizaría ese propio banco. Entonces el problema es que esos bancos no existen en España y existe pues un pequeño negocio incipiente en tomar los dientes y mandarlos al banco de doctor. Bueno, yo creo que esa es la pregunta. Mientras no se mienta sobre las expectativas de eso yo creo que no tiene ningún problema porque no te están poniendo nada. Es una promesa de futuro. Posiblemente si algún día lo necesitaras te mandarían cualquier cosa porque a lo mejor esos bancos no tienen una regulación adecuada y ahorran nitrógeno líquido digamos no manteniendo células demasiado tiempo como ha pasado en otro ambiente. Bueno, yo solamente preguntar si los protocolos de actuación que aprueban las corporaciones o los colegios profesionales en el caso de los dentistas por ejemplo pues hay un protocolo para pacientes diabéticos me parece hay un protocolo las guías de práctica clínica los protocolos clínicos o guías de práctica clínica eso es bueno entonces si esos protocolos el incumplimiento de esos protocolos o no seguir esos protocolos ante una determinada situación si estaríamos ante una falta de ontológica ahí o no sobre todo lógicamente cuando se produce un resultado perjudicial para un paciente por no seguir Te voy a responder yo porque yo fui el inventor del engendro ese hace muchos años yo planteé unos protocolos clínicos pero precisamente estaban pensados aparte de que para ordenar un poquitín las pautas terapéuticas estaban pensados para defensa de los dentistas todo esto nace cuando yo tomo conocimiento hace un montón de años de que se había condenado a un anestesista un juzgado y además con una sanción importante porque no había hecho preventivamente pues una exploración de si el paciente tenía déficit de la pseudoclinesterasa y que por lo tanto el paciente se murió como consecuencia de la anestesia entonces el planteamiento del juez fue decir usted tenía que haber hecho esta prueba porque existe y eso nos llevaba pues a la famosa medicina defensiva donde a cada uno tendría que hacerle una prueba de lo imposible entonces hicimos unos protocolos que ahora vamos a cambiarles o está provisto que se les cambia nombre ya más usado de guía de práctica clínica que son ya lo dice en su constitución en su desarrollo y en cada uno de los protocolos o guía que son absolutamente voluntarios es decir siempre están supeditados la medicina como sabemos por desgracia todavía dos y dos no son cuatro es decir tenemos un componente de aleatoriedad que depende de los desconocimientos que tenemos y entonces hay que en muchas ocasiones improvisar o hacer adaptaciones y de ahí viene el famoso debate si hay lex artis y les artis azok etcétera esa historia que ya conoces perfectamente como letrado entonces esas guías en principio son para dar un margen orientativo y en esas guías tenemos contemplado con dos tipos de color distinto o con dos tipos de letra aparte que es letra cursiva lo que es absolutamente imprescindible y lo que no es imprescindible por ejemplo pues para hacer una obturación un empaste es absolutamente imprescindible pues tener una turbina hacer el agujero y tener el material de relleno pero por ejemplo es muy conveniente es muy conveniente tener un dique de goma para aislar la saliva pero en algunas ocasiones no puedes porque el paciente pues no se asfixia no es capaz o no abre la boca lo suficiente y a veces no puedes trabajar en las condiciones perfectas entonces también sería estupendo que cuando termines la obturación pues engrane tripódicamente con el antagonista pero eso algunas veces no lo consigue o lleva tanto tiempo que te obligaría a poner unos precios que el paciente no puede pagar entonces en ese caso sencillamente cada uno tiene sus protocolos lo que tiene que cumplir son los requisitos imprescindibles y los no imprescindibles son evidentemente voluntarios que son la gran mayoría porque existen pues muchas maneras de proceder a un tratamiento entonces la idea es garantizarle al paciente una seguridad en que se haga lo imprescindible y luego dejar un margen de discrecionalidad al facultativo para que no aparezca de pronto un iluminado en este caso aunque sea un juez puede ser un iluminado en algunas ocasiones hay iluminados en todas partes que le diga un señor que como hay la técnica de la detección de la pseudoconestresa que hay que hacérselo a cada uno de los pacientes que pisa un quirófano y vamos sería la ruina de la seguridad social en una semana o sea que esa es la idea no sé que contesto responder a la pregunta y no sé si hay algo no, yo puedo hablar desde el punto de vista de la Asociación Española de Cirujanos a la que pertenezco y efectivamente los mismos criterios se trata de guías fundamentalmente bueno intentan estar al día etcétera pero el que se acoge tiene cierta garantía en el sentido de que si pasa algo de alguna manera mire yo me he ajustado a la guía de una sociedad científica y punto quiero decir de alguna manera es un argumento aplastante aplastante oiga mire yo hago lo que dice la sociedad de profesionales que hay que hacer por lo tanto si lo he hecho mal resulta que lo está haciendo mal todo el mundo dice que hay que hacerlo y has hecho de más mal porque puede haber ocurrido que dice hay que poner no sé qué y lo pones mal bueno pues es otra cosa pero se refiere a si la guía o la actuación o las pautas de actuación han sido acordes a las artes acordes a lo que se entiende según el estado del arte y de la ciencia que hay que hacer bueno y sin dogmatismo eso es lo que es muy importante porque cuando creamos estas guías de práctica clínica entonces protocolos clínicos aceptados hubo un movimiento de controversia muy importante por el miedo a que es que esto me ancorsete y si no hago esto me van a condenar y digo no y ya veis que no ha pasado nada ya llevamos con ellos llevo unos 14 o 15 años y no ha pasado nada por eso al revés han servido pues para defender algún caso saludo y Gracias por ver el video.